Las obligaciones de tu trabajo y las clases a distancia de tus hijos puede ser un gran dolor de cabeza. Verónica Llanes y sus dos hijos apagan el Wi-Fi del hogar en los dispositivos que no están usando, en un intento por impedir que la señal de Internet se pierda en las mañanas. Con tres computadoras a la misma vez, todo el mundo trabajando, pues obvio que está peor ahora que antes. Comencemos desde el principio. El enrutador o router es un dispositivo que se conecta al módem de tu proveedor de Internet y dirige la señal por toda la casa. Puede que no sea el último modelo, pero no necesariamente es la razón de tu problema. Si las paredes de tu casa son muy gruesas, pueden absorber parte de la señal. El metal, ya sea en tuberías o en tu refrigerador, también puede causar que la señal rebote. Y no descartes una congestión de señal inalámbrica si es que vives en un apartamento, donde muchos de tus vecinos también tienen Wi-Fi. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, debes averiguar qué tipo de velocidad estás recibiendo de tu proveedor. Por ejemplo, necesitas 25 megavatios por segundo tan solo para reproducir una película 4K en Netflix. Puedes ir a sitios como fast.com para ver exactamente la velocidad de tu señal. Asegúrate de colocar tu enrutador en una parte que esté lo más cerca posible al centro de tu casa. Si lo tienes en el sótano o en una esquina, no estás recibiendo el alcance apropiado. Otra opción sería considerar una red de Maya, que incluye un dispositivo principal y varios otros satélites que colocas en otras partes de tu hogar y se comunican entre sí, ampliando el alcance de tu señal. Un dato con las redes de Maya es que aunque puedes conseguir más control de cómo se distribuye tu señal, estos sistemas suelen ser más costosos. Los modelos más recomendados pueden costar entre 180 y 500 dólares. También puedes actualizar el enrutador por un nuevo modelo. Existen dispositivos para espacios grandes, medianos y para casas pequeñas. Sean consumidores inteligentes y sáquenle el mayor provecho a su Wi-Fi. Y si tienen una queja, pueden llamarnos. A Telemundo 48 responde. Gracias.